hola mi gente espero se encuentren muy bien saludos y bendiciones para todos en este vídeo les traigo un nuevo avance para el próximo capítulo de su telenovela vuelve a mí en el próximo capítulo veremos que el nacimiento de este amor entre Nuria y Santiago enfrentarán dos grandes pruebas una es la verdad sobre Santiago y la otra las amenaza de los que quieren separarlos es así que Roberto cuando está hablando con su hijo Santiago le dice ya hablaste con esa muchacha sobre esto ya le contaste que estuviste preso ella ya lo sabe luego Santiago le responde ni siquiera sabe que soy un cepeda por otro lado Nuria cuando está hablando con su prima acerca de Santiago le cuenta que se dieron su primer beso luego la prima le dice y por qué no se dan un chance Nuria le responde gracias a dios él no es un cepeda más adelante Braulio se encuentra con Nuria y Nuria le cuenta que está trabajando en el almacén de telas de los cepedas por otra parte Liana está muy dispuesta a quedarse con Santiago es así que ella dice yo quiero a Santiago y voy a tenerlo luego vemos que ella le va pisando los pasos a Santiago y lo sigue hasta donde él vaya y es más Diana se da cuenta de cada encuentro que Santiago tiene con Nuria y al darse cuenta que ella no puede hacer nada para separarlo se pone muy molesta bueno mi gente esto ha sido todo el vídeo espero les haya gustado si les gustó dejen su like compartan no olviden de suscribirse a mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima